Música Hey que sepan maestros pokémon como estan? Bienvenidos a este nuevo video Te saluda Aaron Pokéxer como siempre Y el dia de hoy lunes arrancamos con todos los videos El gran contenido de pokémon competitivo aqui en el canal Y pues les traigo un pokémon que gracias a tu voto Y a tu eleccion del lunes de la semana pasada Ha ganado el cual es Nido Un gran pokémon de primera generación, muy muy OP Así que estos son 3 sets y 3 estrategias Que todo maestro pokémon tiene que conocer de Nido Así que arranquemos primero con el análisis Teniendo en cuenta que en menor de 80 los stat bases son malos Entre 80 y 100 son buenos y por arriba de 100 son una barbaridad Nido quien cuenta con peces 81, ataque físico 102 bien Defensa 77, ataque especial 85, defensa especial 75 y velocidad 85 La combinación de tipos de Nido King es veneno tipo tierra Una combinación muy muy buena la cual lo hace inmune a los tipos eléctricos Muy resistente al tipo veneno, resistente a los tipos bichos, hadas, luchas y roca Y débil al tipo tierra, tipo hielo, tipo psíquico y tipo agua Así que tienes que andar con mucho cuidado Échale un ojo a esto siempre que tengas en cuenta a la hora de crear un equipo para Nido King Las habilidades de Nido King son Punto tóxico, que esta habilidad lo que hace es que te da un 30% de probabilidad de envenenar A un pokémon que haga contacto físico contra Nido King Rivalidad, que lo que hace es que te incrementa un 25% de los ataques Pero, pero, eso si el rival es del mismo sexo que Nido King Si el rival es de otro sexo te hace la disminución de 25% Eso es una desventaja muy grande Pero la mejor habilidad sin duda alguna de Nido King es potencia bruta ¿Qué hace esta habilidad? Lo que hace esta habilidad es que le da un incremento en todos sus ataques De un 30% Madre mía, es como una vida esfera Porque la vida esfera también te da un incremento del 30% Pero, pero, esto solo si el movimiento tiene efectos secundarios Ejemplo por, por lanzallamas Que te pueda quemar, si Entonces, eso si va a tener el impulso de fuerza bruta Pero queda anulado el efecto secundario O sea que, Nido King dispara un lanzallamas Jamás va a quemar a nadie Pero el poder con que lo lanza, eso si que vale la pena Así que creo que, ese sería el análisis básico El de Nido King Y ahora pasamos a lo que todos queremos ver Lo cual es los sets El primer set para Nido King es el más visto en el metagame El cual es super especial Tiene naturaleza miedosa Que es más velocidad, menos ataque físico Tiene la habilidad potencia bruta Ya dije, 30% O sea, eso sí o sí tiene que llevarlo Nido King El objeto va a ser la vida esfera Que la vida esfera lo que hace es que le da Un incremento de 30% O sea que estamos hablando ya de 60% 30% de su habilidad potencia bruta Y 30% de la vida esfera Pero la vida esfera tiene otro efecto El cual es reducirte los peces cada vez que Nido King ataque Sin embargo, gracias a su habilidad potencia bruta Si el ataque que está arrojando Nido King Es un ataque que tenga efectos secundarios Por ejemplo, tierra viva Que te puede disminuir la defensa especial Queda anulado ese efecto Da el incremento del 30% Vida esfera da el incremento del 30% Pero potencia bruta anula También el segundo efecto de la vida esfera Que es reducirte los pesos O sea que Nido King puede atacar de forma salvaje Esa es la palabra Sin presentar la debilidad que da vida esfera También puedes alternar por pañuelo elegido Y gafas elegidas Recuerda que te amarran a un solo movimiento Pero pañuelo elegido Tiene un incremento del 50% en la velocidad Y gafas elegidas Un incremento del 50% En tus ataques especiales Pero yo recomiendo sin duda alguna Vida esfera La repetición de EV va a ser 6 en PS 252 en ataque especial Y 252 en velocidad maximizándula Los movimientos En el número 1 Tierra viva Como ya dije Se alimenta completamente de la fuerza brutal Que da este Nido King El movimiento número 2 Onda tóxica Que al igual que Tierra viva Tiene Stab Ya saben Stab es el poder que ganan los movimientos Si son del mismo tipo de Pokémon Que es un 50% O sea sumen esa madre Sumen ese madrazo que puede dar Nido King 50% del Stab 30% de potencia bruta Y 30% de vida esfera O sea estamos hablando Madre mía O sea que WTF Que bestia 110 de poder Aparte del poder que ya tenía el movimiento Eso es una locura Eso sin duda alguna es una locura Podemos entonces alternar con movimientos Como lanzallamas en el 3 Y rayos llenos solamente para librarnos De Pokémon Por ejemplo tipo Voladores Y tipo plantas Tipo aceros Etcétera Así que si quieres también cambiar Lanzallamas Podrías optar por rayos Este set Es una salvajidad Es una bestialidad Tienes que probarlo Tienes que crearte un Nido Grand Macho Y pues luego hacer un Nido King De esta forma Para que puedas ver Que buenos resultados Pasamos al set número 2 El cual es el Super físico Un set que no se ve mucho En el metagame El cual tiene naturales alegres Más velocidad Menos ataque especial Potencia brutal La única habilidad que me sé Con Nido King Discúlpenme las otras No son tan buenas El objeto Videfera Pañuelo elegido O en este caso Podría ser la cinta elegida Recuerda que la cinta elegida Te da un incremento del 50% En los movimientos físicos Pero te amarra en un movimiento De la misma forma Que hace pañuelo elegido Aumentándote la velocidad Y amarrándote Pero Videfera Sin duda alguna Para la monstruosidad La repartición de W Va a ser 252 en ataque 252 en velocidad Y los 6 que quedan Puedes ponerlos en PS Si gustas o en defensa física Los movimientos En el número 1 Terremoto Que sabemos que no tiene Efectos secundarios Por lo cual no se va a ver Alimentado por potencia Pero créanme Que Nido King Da un madrazo Con ese movimiento Y creo que hace Mejor uso de él Que con Terra Temblor Eso no hay duda de ello El movimiento número 2 Puya nociva Que este si se ve alimentado Por todo Toda la recopilación De poder de Nido King Pega muy muy fuerte El movimiento número 3 Puño hielo Que también se ve alimentado Por potencia bruta Y puedes también Alternarlo por puño fuego Si es que quieres mejor Cobertura O lo que te haga falta En tu equipo Si te hace falta Un movimiento tipo fuego Puedes ponerle puño fuego Y el movimiento número 4 Es golpeo bajo Para que este Nido Que nos sirva de Raven Skiller Ya sabes Raven Skiller Es un Pokémon Que elimina Pokémon Del rival Que hayan quedado vivos Después de un encuentro mortal Contra alguno de tus otros Pokémon Se viene a rematar Esa es la palabra Si O también puedes quitar Golpeo bajo Y ponerle puño trueno Que también se ve Pues alimentado Por todo el poder Que hemos hablado Pero creo que Siempre la prioridad Es buena en un Pokémon Es decir Déjale golpeo bajo Intenta crear un Nido King De esta forma Y verás que te va a dar Muy muy buenos resultados Una opción extra Antes de terminar con este set Sería también En vez de lugar En lugar de golpeo bajo Ponerle a fila garras Eso viene excelente también Pero recuerda Que Nido King No es de soportar mucho Y te lo pueden tumbar De un solo hit Tiene muchas debilidades Así que piénsalo Creo que no da tiempo De bootearse Así que es mejor Ir de lleno Al ataque A la ofensiva Ahora bien Ustedes saben Que yo Mi tendencia Yo tengo una tendencia A convertir Pokémon Mixto Así que les traigo El último set Del cual es el Pokéxer Mixto Si yo tenía que ser Este Pokémon Un Pokémon Mixto Y pues la naturaleza Va a ser ingenua Más velocidad Menos defensa especial La habilidad potencia bruta Y el objeto puede ser La vida esfera O el pañuelo elegido La repartición de V6 En ataque físico 252 en ataque especial Y 252 en velocidad Ese es mi toque especial Para los Pokémon Ahora hablemos de sus movimientos En el número 1 Tierra Viva Especial y con todo el lote De poder madre mía En el movimiento número 2 Ondas tóxicas De igual forma Que Tierra Viva Y todo lo demás Está de todo el poder Si yo tenía que explotar Esos dos movimientos Por el lado especial Movimiento número 3 Rayo de hielo Para coberturas Creo que es el mejor Y el movimiento número 4 Va a ser golpe bajo Porque necesitamos esa prioridad Para madrear a rivales Que se crean superiores A nosotros O sorprender Creo que golpe bajo Es la mejor opción Y si tú quieres algo más poderoso Te hace falta un movimiento Tipo lucha O quieres sorprender A Hitran y demás Pues puedes utilizar Fuerza Bruta Que también da resultados Muy muy op Tienes que probar Este set Porque este set Me ha dado increíbles resultados Muy pocos se los esperan Y te lo digo Es que sorprende mucho Sorprende Así que chicos Esos fueron los 3 sets De Nido King Ahora pasemos a hablar De los mejores compañeros Para armar un equipo Con Nido King O sea Los núcleos Ten en cuenta que Ferrotron Es un Pokémon defensivo Muy bueno Que se acopla muy bien A las necesidades De Nido King También ten en cuenta A Skarmory La defensa impenetrable Que te puede ayudar Muy bien Para contrarrestar Los counters Que tenga Tu Nido King Hablemos de Tyranitar Van a tratar de pegarle Movimientos tipo psíquico A Nido King Así que Tyranitar Puede ser tu mejor aliado Y por supuesto El pequeñín Choco Esta muralla mixta OP Porque es una muralla mixta OP Te puede ayudar Muy muy bien A apoyarte Con tu Nido King Y a la vez Puede poner La red viscosa Bajarle las defensas De los Pokémon Del rival Y después Incluso poder Swepear con Nido King Así que Ten en cuenta Esos Pokémon A la hora De hacer tu equipo Con Nido King Chicos Hemos llegado Al final del video Espero que te haya gustado Pero no sin antes Abrir las votaciones Para el Pokémon Del próximo lunes El primer candidato Solrock Ya que estamos con esto De Pokémon Moon Pokémon Sun Si El Pokémon Luna Pokémon Sol Así que yo He traído a Solrock Para hacerle un análisis Quizá cambie mucho En estos nuevos juegos De séptima generación Le van a traer nuevos movimientos Quizás una mega evolución Incluso cualquier cosa Pero podemos analizarlo Así que para la próxima semana Es un candidato Si te gusta Solrock O te gusta la idea De ver tres sets de Solrock Ponlo en la descripción del video Un voto por usuario También traigo a mi Pokémon favorito Claro que si No podía faltar Dragonite Tengo unos sets Increíbles para Dragonite Así que si quieres ver Las tres mejores formas De utilizarlo Pues vota por él En la descripción Y por último Traigo a Sable Y este pequeñín Tan fastidioso Que también tiene una mega evolución Es muy Muy ópera Así que si quieres verlo La próxima semana Ya sabes A votar Así que chicos Este fue mi pequeño Aporte Mi pequeño granito de arena Para el metagame Con estos tres sets de Nido King No digo que sean los mejores Pero en mi concepto Pues son los Los más óperes Que he podido encontrar Dime tú Cómo tú utilizas a tu Nido King Escribilo en la caja de comentarios También deja tu aporte Para esta gran comunidad Pokexer Mil gracias por el apoyo Si te ha gustado el vídeo Deja tu like Ayuda muchísimo Comparte este vídeo En las redes sociales En los grupos de Facebook Ya sabes Si alguien te pregunta Alguien conoce Alguna estrategia Para Nido King Pásale este vídeo Así lo ayudas Y nos ayudas a nosotros A crecer también Y por último Pues nada Darles las gracias Porque estamos creciendo Ya vamos Para los 3K De suscriptores Y viene el evento también Así que chicos Nos vemos mañana En un nuevo vídeo Recuerda vídeos todos los días No te lo pierdas Y se cuidan Se portan mal Hasta la próxima Sayunara